La segunda ponencia que va a estar a cargo del doctor Freddy Rijalva, gerente general del grupo SPS, donde va a compartir con nosotros su conferencia que va a hablar acerca del sistema de propósito general de la monitorización y control y automatización. El doctor Freddy Rijalva es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con un máster en gestión industrial y tecnología por la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Actualmente se desempeña como director general de la compañía hispano-peruana del grupo SPS. Lo recibimos con fuertes aplausos. Adelante, por favor, señor Freddy Rijalva. Buenos días con todos. Voy a tratar un tema que creo que es precisamente lo contrario de lo que me ha ocurrido hoy, desde que he llegado al recinto. Automatización es sinónimo de control, calidad, precisión. es sinónimo de exactitud, es sinónimo de tolerancia cero a fallos, pero desde que yo he llegado a acreditarme hasta aquí, no sé si han habido 34 o 35 fallos, lo cual nos debe hacer reflexionar si realmente queremos colocar a la minería peruana en el estandarte mundial y hacer una minería world class, tenemos que mejorar mucho. Porque hacer una gran minería no es tener grandes yacimientos, que los tenemos. En Europa se dice, el Perú tiene la fortuna de tener grandes yacimientos, y es por eso que seguramente nos va bien, pero tenemos que mejorar mucho en este tipo de cosas que les acabo de decir. Bueno, he hecho este preámbulo, el tema que vamos a tratar es automatización de minas. Se trata de un sistema de propósito general para la monitorización, para el control y la automatización en general de minas subterráneas. No va esto, ahora sí. Bueno, aquí tenemos un pequeño índice de lo que vamos a hablar, la introducción, la automatización en la industria, la automatización en la minería, los sistemas de automatización de propósito general, el que hemos desarrollado, que le llamamos Mastin Mines, una descripción general del mismo, la arquitectura general de los sistemas, los componentes tecnológicos del sistema, su estructura modular, la estructura hardware y software, la integración de los sistemas, las aplicaciones, y bueno, responderemos algunas preguntas y comentaremos algunas cosas. Hay una cosa importante que debemos tener en cuenta. Yo soy ingeniero de minas, pero considero que sé tanto de electrónica, de programación y de telecomunicaciones, como cualquier ingeniero de sistemas o cualquier ingeniero electrónico. O sea, yo soy el director del desarrollo de este proyecto, en el cual han trabajado electrónicos, ingenieros de sistemas, ingenieros de telecomunicaciones. O sea, debemos perder en el Perú la idea de que en este tipo de proyectos necesariamente deben liderar los ingenieros electrónicos o ingenieros de sistemas. No. Precisamente, creo yo, que anteriormente se ha fracasado en este tipo de proyectos porque al frente ha estado gente que no conoce los procesos mineros. Para liderar estos proyectos hay que conocer perfectamente los procesos mineros. ¿Ok? La automatización en la industria. A ver si alguien de la organización me puede ayudar con esto. ¿Cambias, por favor? Tengo que apuntar dónde. A ver. ¿No está la cámara? ¿Ya? ¿Cambias? Sí, ahora sí. Bueno, en la industria, digamos, la automatización es un hecho bastante conocido desde hace muchos años. Yo trabajé hace más de 30 años en ThyssenKrupp. ThyssenKrupp es una empresa alemana. Estuve 12 años trabajando en Noyce y en Düsseldorf. Entonces, tuve la oportunidad de ver, digamos, los primeros proyectos de automatización que hacía la compañía en diversas partes del mundo, no solamente para la industria de la molienda y preparación mecánica de materiales, sino para almacenes automáticos, para control industrial, para parkings automáticos. Ya en aquellos años ya hablábamos de almacenes de vehículos. Y ya trabajábamos, ¿no?, en la industria. En la minería todavía es un proceso incipiente. Todavía no hemos alcanzado, digamos, el nivel que se ha alcanzado en la industria petrolera o en la industria química. Probablemente la industria más avanzada en automatización sea la industria automovilística, la industria automotriz, ¿no?, donde ya prácticamente la planta ya se maneja con robots, se maneja con electrovías automatizadas, se maneja con autómatas, o sea, que es un proceso, digamos, normal en cualquier planta de fabricación de vehículos, de coches, verla automatizada, controlada y gestionada por sistemas de software, que además están integrados con todos los estándares de comunicaciones que hay en el mercado. Sin embargo, en la minería se ha empezado a hacer cosas, pero principalmente con los equipos, con los equipos de carguido y transporte, o sea, los grandes fabricantes de camiones, incorporan a sus sistemas, a sus grandes camiones, incorporan subsistemas para poder controlarlos, gestionarlos incluso desde un centro de control ellos mismos o vendiendo todo el centro de control a la compañía. Pero eso es lo que está ocurriendo en la minería, es lo que ya ocurrió hace más de 35 años con la industria del automóvil, ¿no?, que en aquellos años los fabricantes automatizaban islas, o sea, ellos hacían porciones de automatización y muchas veces el dueño, el propietario de la gran planta, se veía en dificultades para poder integrar todas esas soluciones. Sin embargo, la tecnología hoy en día nos permite poder integrar todo eso. Nosotros podemos coger cualquier camión de cualquier fabricante, Comaxu, Caterpillar, X, Gino, y poder integrarlo a nuestro sistema de propósito en general, cualquiera, porque todo sistema de control tiene un protocolo de comunicaciones que es susceptible de poder trabajar y poder integrar en nuestra plataforma software. En el proceso de excavación, que es, digamos, una de las partes más costosas e importantes de todo el proceso minero, los avances en automatización son pequeños, son aún pequeños, y, digamos, es donde creo yo que hay que centrar los esfuerzos en investigación, desarrollo e innovación. Me ha tocado hoy a mí, hoy. Justo que acabo de llegar ayer a Lima y a de aquí por noche. Pero bueno, así es. Entonces, también han habido avances en lo que son los equipamientos de perforadoras, de scutrans, o sea, ya se puede decir que todos estos equipos incorporan ya sistemas de control, podemos llamarle más o menos inteligentes. Y, como repito, todos estos sistemas los podemos integrar en nuestra plataforma. Ahora. Musting Mines es un sistema de automatización de propósito general. ¿Por qué lo llamamos de propósito general? Porque no es un sistema cerrado, es un sistema abierto, que me permite incorporar diversos avances, diversas tecnologías que van surgiendo en el mercado y que nosotros podemos incorporar a nuestra plataforma, tanto software como hardware. Entonces, ¿qué cosas podemos incorporar en nuestro sistema Musting Mines? Podemos incorporar, por ejemplo, un modelo de predicción de fragmentación, para ver, predecir el tamaño de los minerales, el tamaño de roca que vamos a obtener después de las operaciones de voladura. Ustedes saben que una voladura es un proceso complejo, bastante complejo, que significa un costo importante dentro de la estructura de costos de toda la operación minera, que antiguamente e incluso en muchas minas pequeñas y medianas se trata de manera empírica, pero que hoy en día ya es susceptible de poder modelizar y es posible de poder predecir. O sea, una voladura depende de tres factores. Los parámetros del explosivo, que es perfectamente controlable, nosotros podemos diseñar el explosivo que queramos para la aplicación que queramos. Eso lo podemos hacer y podemos incluso hacer la preparación in situ. Depende, el segundo parámetro, depende de las propiedades, perdón, depende de la geometría de la voladura, de la malla de perforación. Nosotros también podemos diseñar la malla como queramos, podemos jugar, ya sea adaptando las diversas fórmulas que hay a nuestro caso particular, o sea, a Asconja, sea Langeforce, sea López Jimeno, sea la fórmula que sea, podemos adaptarla a nuestra voladura en concreto. Pero el tercer parámetro, que son las propiedades geomecánicas del macizo rocoso, ya no es tan fácil. Pero ahí podemos, precisamente ahí es donde nos ayuda este modelo de predicción de fragmentación. ¿Por qué? Porque podemos simular diversos comportamientos de un índice geomecánico general del macizo rocoso, incorporando, por ejemplo, no sólo propiedades físico-mecánicas, sino el efecto de las discontinuidades geológicas, su direccionamiento y su ponderación dentro de un índice general. Jugando con eso, podríamos tener una ecuación, un modelo, que nos permita, de hecho, nosotros sugerimos ya determinados modelos que se puedan utilizar. Podemos hacer una predicción de la fragmentación de la roca. ¿Ok? Todo eso desde nuestro centro de control. El sistema de propósito general es un sistema de arquitectura de sistemas abiertos, que significa que no está, digamos, reñido con los estándares del mercado ni con los estándares que utilizan otros fabricantes. Protocolo de sistemas abiertos. Eso es lo que significa. Y eso es lo que tenemos que aplicar en la minería. Una cosa que ya se viene usando en la industria de manera, digamos, general. Es ir hacia arquitectura de sistemas abiertos. Aquel fabricante que no da el protocolo de comunicaciones es un fabricante con el que al principio no deberíamos trabajar. ¿Ok? Esta es una foto de la estructura de sistemas. Ahora, si vemos la arquitectura de sistemas, básicamente son controladores, unidades controladoras, programables, inteligentes, no son PLCs. ¿Ok? No son PLCs. son controladores, perfectamente programables con, en este caso, con un lenguaje de programación nuestro, propietario, pero que también se podría programar en C++, C++, o C++. Dentro de esa estructura no solamente van unidades electrónicas de control, podemos utilizar sistemas de visión artificial inteligente, como hemos puesto ahí a la derecha el sistema Anaconda. El sistema Anaconda es un sistema que desarrollamos ya hace muchos años, que nos ha dado un buen resultado y que estamos vendiendo en distintas partes del mundo. El sistema Anaconda es una cámara de inteligencia distribuida, es un sistema, es un embedded system, es un sistema empotrado, donde la inteligencia reside en la propia cámara y me permite programar y me permite jugar con distintos algoritmos, por ejemplo, desde algoritmos para diferenciar en el uso de un frente en el cual necesitamos ver después de una voladura, necesitamos ver cómo ha quedado ese frente para proceder luego al desatado o para poder a su reforzamiento, que podemos utilizar para detectar fuegos o presencia de humos. Se ha colado ahí un virus. Podemos, por ejemplo, detectar humos y fuegos con estas cámaras, podemos detectar gases, podemos detectar gases nocivos con esta cámara y lo más interesante de todo es que esta cámara, ojo, esta cámara vale más que un vehículo, por ejemplo, más que un Yaris. La primera vez que sacamos esto al mercado nos decían pero cómo puede valer una cámara más que un vehículo. porque no es cualquier cámara, esto no es una cámara en realidad, esto es una máquina computarizada que lleva integrada dentro de sí la parte de visionado y que lleva también toda la parte de seguridad intrínseca y que lleva sobre todo los algoritmos a bordo, los algoritmos a bordo que me permiten a mí buscarle la aplicación a esta cámara. Por ejemplo, como le decía, para detectar humos, para detectar fuegos, para detectar contenido de gases tóxicos para analizar un frente de trabajo y poder caracterizarlo mejor que el ojo humano desde luego y poder enviar las imágenes de las zonas críticas directamente al centro de control. Luego están las unidades controladoras que son programables, trabajamos con buses robustos del mercado, con todos los buses, como puede ser Profibus, Profinet, Modbus, Modbus Plus y también nuestro sistema propietario. Esta es la famosa cámara Anaconda, ese nombre se lo puse yo por hacer un poco de patria y es un sistema que digamos que da mucho juego, ¿no? porque es un sistema computarizado y no necesito yo meterle todos los algoritmos, sino que puedo ir sumando, puedo empezar con el sistema básico y luego le voy sumando. Tiene un web server, yo me puedo conectar desde mi centro de control y acceder a esto, acceder y programarlo y buscarle la aplicación y trasladar toda la información que yo estoy captando en ese momento en el frente de trabajo, lo puedo trasladar hasta donde yo sé. Lógicamente se puede acceder también a través de internet pero es una práctica que no aconsejamos porque, bueno, internet es lo más vulnerable que hay, ¿no? O sea, cualquiera se puede meter en internet y violar cualquier norma de seguridad, ¿no? Este es nuestro controlador, nuestro controlador ISO Class, es un controlador muy robusto que nos permite, es mucho más que un automata programable, un automata programable hace cuatro, cinco, seis cosas, este controlador hace lo que nosotros queramos, tiene entradas digitales, salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas, tiene un procesador, un microprocesador ACMEL de 64 bits que se puede reforzar con doble procesador, su batería para trabajar, digamos, en función de las necesidades, podemos trabajar, su módulo de comunicaciones que pueden ser desde cableado, inalámbrico, que pueden ser, digamos, sistemas, todos los sistemas de comunicaciones que actualmente se usan en el mercado. Entonces, este es el corazón, realmente, el corazón del sistema es el controlador y es un controlador que lo tenemos probado en la industria a lo largo de muchos años. Este controlador ya tiene desde el año 2003 y va creciendo con nuevas generaciones. Entonces, va creciendo y vamos incorporando los nuevos avances que tiene en el mercado, que hay en el mercado. Ahora estamos trabajando con wireless, o sea, sin hilos, porque, bueno, en minería subterránea es complicado, pero, bueno, hay soluciones y esto lo vamos, digamos, actualizando conforme la demanda, conforme la tecnología y el estado del arte. Esa es su arquitectura del controlador. Es una potente máquina que me permite, digamos, establecer distintos tipos de comunicaciones y comportarse como un máster a distintas unidades slaves y que me permite integrar a nivel hardware. Nosotros podemos integrar a nivel hardware y a nivel software. Integrar a nivel hardware significa trabajar directamente con el protocolo de comunicación de las máquinas. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una perforadora que tenga su unidad de control, nosotros nos podemos comunicar con esa perforadora. Nosotros nos podemos comunicar con esa perforadora, con cualquier unidad. O si estuviéramos hablando de un camión que tiene su unidad de control, nosotros nos podemos comunicar con ese camión. Y a nivel software podemos comunicarnos con otras aplicaciones. Comunicarse a nivel software es más sencillo, ¿no? O sea, todo se puede comunicar a nivel software, pero ya a nivel hardware ya no es tan sencillo. Pero da mayor potencia, sobre todo mayor seguridad, mayor fiabilidad, de que eso nunca se va a caer. Eso nunca se va a caer. Bueno, los distintos componentes que podemos ir añadiendo, tanto para ventilación de minas, para protección contra incendios, para visión artificial, como explicaba antes, para monitorización de alarmas e incidencias técnicas en toda la operación minera, todo eso lo podemos tener integrado en este sistema. Bueno, la estructura software la vamos a ver mejor aquí. Yo tengo que correr un poquito porque ya me paso de tiempo. pero quiero... Bueno, por ahí yo veo que hay mucha aplicación de flota para localización de flota de equipos. Eso es muy fácil. Localizar una flota de equipos eso hoy en día es un estándar facilísimo. Entonces, nosotros podemos, si hay compañías que ya tienen sus flotas monitorizadas, gestionadas, nosotros la podemos integrar a nuestro sistema. Perfecto. Y hacer, digamos, una solución global, única e integrada. Todo bajo control del cliente. Entonces, ¿por qué? Como les vuelvo a repetir, el tema de los protocolos de comunicaciones, los protocolos de comunicaciones son propiedad del cliente. Cuando yo compro una máquina, estoy comprando la máquina y estoy comprando todo lo que lleva añadido, entre ellos su protocolo de comunicaciones. Entonces, no es como antes que se compraba una máquina cuando comprábamos un reactor, bueno, aquí en el Perú no, pero Brasil, cuando compraba un reactor nuclear tenía que depender de Francia 40, 50 años. Hoy no, hoy en Brasil compra reactores nucleares y compra la tecnología y los franceses tienen que ir a Brasil a explicarle durante uno o dos años a los ingenieros brasileños cómo hacer la actualización, cómo hacer el mantenimiento. Entonces, allí muestro una arquitectura de redes. Trabajamos con cualquier tipo de redes inalambres que hay en el mercado, llegando incluso hasta Wimax, que es un sistema bastante robusto. Entonces, todo eso, acabamos de hacer un pequeño piloto que espero nos adjudiquen, aquí en Parallanacocha con la compañía Rexol. La compañía Rexol es muy importante, es una compañía española que a pesar que tiene, es una de las grandes compañías del mundo, sin embargo, le roban un montón de combustible al año. No se puede ni imaginar usted la cantidad de combustible que le roban, desde que sale de la pampilla hasta que llega a la estación de Yanacocha y distribuye las unidades operativas. nosotros hemos diseñado un sistema de automatización que funciona perfectamente y lo están probando ellos para darnos la validez para controlar toda esa cantidad y distribución del combustible hasta que llega a la unidad operativa, controlando al conductor, al camión, la estación y tal. Entonces, y ahí hemos tenido que poner a esos tipos de antenas, en este caso 5.8, distribuidas para poder trabajar. Bueno, esta es una aplicación en una mina subterránea. El problema de las minas subterráneas es la comunicación, pero hoy en día pues tenemos digamos sistemas que podemos ir, pequeñas unidades que las podemos ir repitiendo a lo largo de las distintas labores y los distintos niveles para poder garantizar esa comunicación. en la parte de la, bueno, esta es la misma, un poquito más, en la parte de lo que es la planta concentradora, la planta, eso ya es más sencillo. O sea, hoy en día automatizar una planta de proceso pues eso no tiene ninguna innovación, llamémoslo así, porque eso es, son señales, son señales, es tratamiento de señales. Bueno, ahí la integración de la flota, como decía, y a la izquierda el software, una pantalla del software. Ahí está. Este sería una pantalla del software, en este caso al software le llamamos Mastin Monitor. El Mastin Monitor me permite hacer en tiempo real un control de todas las operaciones que están automatizadas e integradas. Desde señales simples, como entradas y salidas, hasta señales analógicas, como los sistemas de ventilación o los sistemas de seguridad o los sistemas de protección contra incendios, por ejemplo, en túneles o, en este caso, lo que decía antes, los módulos de predicción de fragmentación, que es un tema al que yo personalmente le estoy dedicando bastante tiempo y que en breve seguramente presentaremos algo, porque es un tema fundamental para reducir costos en todo el ciclo este de trituración y molienda podemos bajar mucho los costos y en todo el ciclo de carguillo y transporte podemos bajar los costos y somos capaces de controlar cómo modular esa fragmentación. Yo trabajé ya hace más de 30 años en emulsiones, yo creo que he sido uno de los primeros en España que ha trabajado en emulsiones. Yo aprendí las emulsiones cuando estaba aquí en la UNI y el doctor Ágreda, Carlos Ágreda, que es un experto en voladura, fue mi profesor, él venía de Canadá y trajo esa novedad de las emulsiones. Toca la casualidad que yo al poco tiempo me fui a explosivos río Tinto y empecé a trabajar sobre emulsiones. Ya en aquellos años ya nosotros diseñábamos el explosivo de acuerdo al tipo de voladura, con camiones y hacíamos pruebas y tal. Hoy en día eso está perfectamente logrado, pero lo que no está logrado es cómo nosotros podemos predecir la fragmentación y ahí hay un montón de plata en juego y en estos años que se nos vienen donde vamos a tener que innovar y trabajar con más eficiencia, yo creo que no viene mal meternos por ese lado. Bueno, esa es una arquitectura clásica del sistema, es una arquitectura de cuatro niveles, abajo el nivel de toma de datos, luego el nivel de comunicaciones, perdón, el nivel de control, luego el nivel de comunicaciones y arriba el cuarto nivel que es el nivel de supervisión. Digamos que estaríamos ya en el nivel de sistema experto, si hablamos en sentido estricto de lo que es la ingeniería de automatización y la ingeniería de control, estaríamos nosotros en el nivel cuatro que es el nivel de sistema experto. Es cuando ya podemos, digamos, en función de toda la información y toda la data que vayamos obteniendo de nuestras operaciones, podemos hacer simulaciones y podemos hacer que los sistemas respondan, recomienden e incluso que tomen decisiones. Resumiendo, la mayoría de casos que hemos trabajado, lógicamente corresponden a minas españolas, que es donde yo llevo trabajando un tiempo, pero ya hace dos años que estoy ya operando también en el Perú, no al 100%, pero un 40% ya me estoy moviendo por mi país, porque yo soy piurano, si no se me ha notado ya se lo digo, soy piurano. ¿Y qué más? A ver. Y muchas gracias. Espero que esto por lo menos les haya, digamos, servido de, digamos, de utilidad para mover el interés en torno a la automatización de minas subterráneas, porque yo creo que la automatización es el camino para no solamente reducir costos. Es cierto que la automatización a veces provoca rechazo porque dicen más automatización, menos puestos de trabajo, pero es mentira. O sea, menos puestos de trabajo en los puestos, en los puestos, digamos, que son peligrosos, pero la automatización implica mayor control, reducción de costos, mayor eficiencia y sobre todo mayor seguridad. Y eso yo creo que es un tema que aquí en el país poco a poco vamos entrando. Muchas gracias y si hubiera alguna pregunta encantado de poder comentarla con vosotros. Bien, muchísimas gracias al señor Freddy Rijalva por el aporte importante que, bueno, ha dado a conocer. Vamos a invitarlos a que puedan hacer, a formular algunas preguntas, ya nos han alcanzado una para que pueda resolver el señor Freddy y reiterar a los señores ponentes que a continuación van a exponer el tiempo que tienen, este 20 minutos y 10 para que también puedan resolver las preguntas que los asistentes van a hacer en las hojitas que ya los señores les están alcanzando. Queremos dar la bienvenida a los asistentes que recién han llegado, estamos en la sala, en la segunda sala, Chachani, en este importante evento que se está desarrollando en nuestra ciudad de Arequipa. me parece que son las dos nada más, ¿sí? Sí, señor Freddy, para que las pueda resolver. bueno, aquí hay una pregunta que en realidad son dos, que son dos, dice, deseo informarme de los costos de implementación, bueno, los costos de implementación lógicamente dependen de cada proyecto, ¿no? de cada caso, pero podríamos decir así a grosso modo que la automatización no es costosa, bueno, quizás la parte más costosa sería la parte de la ingeniería, ¿no? la ingeniería de automatización, que es donde realmente hay que hacer la toma de datos, el análisis del proceso y dar la solución buscando las, el equipamiento que hay en el mercado. A propósito, me olvidaba de decir, o sea, nosotros cuando trabajamos un proyecto no significa que necesariamente tenemos que trabajar con nuestros equipos, podemos trabajar con equipos de terceros, lógicamente estamos más cómodos trabajando con nuestros controladores porque ya los conocemos, porque incluso ya hay programas hechos, muchas veces se va creando bibliotecas de programas que se adaptan a tal o cual aplicación y resulta más económico, ¿no? Aquí dice, ¿cómo se puede aplicar a la voladura? Aplicar a la voladura es lo que decía antes, o sea, tenemos que hacer un modelo de predicción de la fragmentación, o sea, el gran problema de los software que hay en el mercado es que se basan en una determinada fórmula, ¿no? que responde a su vez a una teoría de alcohol, de, yo también tengo mi teoría de la voladura de rocas, yo cuando hice mi tesis doctoral la hice sobre sobre influencia de discontinuidad geológica en el diseño de voladuras, ¿no? Y por ahí demostré una, pero esas voladuras tienen validez en esas minas donde yo hice pruebas para determinadas características geomecánicas, pero un modelo de validez general no existe, o sea, y el que dice que existe no sabe lo que dice, o sea, no existe un modelo de voladuras que sirva para cualquier tipo de voladura, pero sí es cierto que hay que trabajar con modelos, yo no estoy de acuerdo, el otro día escuché una conferencia de un reputado ingeniero con mucha experiencia y él decía que no, que él era empírico y tal, no, pues tampoco yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, el empirismo está bien, hoy en día las voladuras se pueden diseñar técnicamente, científicamente, lo que pasa es que no existe un modelo de validez general, ¿por qué? Porque la discontinuidad geológica, las características geomecánicas, propiedades físico-mecánicas de las rocas no nos permiten hacer un modelo de validez general, pero sí podemos, digamos, trabajar con tres o cuatro modelos y, digamos, incorporándolos en nuestro sistema, poder ver, tomando datos in situ, poder ajustar ese modelo y poder aplicarlo, porque como vuelvo a repetir, diseñar el explosivo de acuerdo a las características que requiere una voladura, eso hoy en día está al alcance de nuestra mano. Luego aquí hay otra pregunta que me dicen, ¿cuáles son las posibilidades posibilidades que la mediana minería tiene de informatizar sus procesos, teniendo en consideración la coyuntura económica donde el precio de los commodities está en descenso? Yo creo que al revés, o sea, que yo creo que la automatización nos va a ayudar a bajar costos y nos va a ayudar, digamos, a hacer la operación más segura, más eficiente. Desde luego, control de automatización. ¿Por qué la industria del automóvil? Ustedes saben que una de las industrias más competitivas del mundo es la industria automotriz. Los márgenes que trabajan los fabricantes de coches es bajísimo. Les hablo de eso porque es un caso que conozco de cerca, hace muchos años. Entonces, los márgenes comerciales que trabajan los fabricantes es baja. Entonces, ¿ellos qué han hecho para poder enfrentar esa...? Y hay mucha competencia, hay muchos fabricantes. Por ejemplo, hoy en día hay vehículos hindúes que tú los compras por 3.000, así, un tico, parecido a un tico, un poquito más pequeño y te vale 3.000 dólares un vehículo hindú. Entonces, y encuentras vehículos en Rumanía que te cuestan 6.000 dólares. Entonces, hay una competencia brutal. Pero, ¿cómo se ha enfrentado ese problema? Automatizando, automatizando toda la planta. Entonces, al final de cuentas, cuando automatizas, estás haciendo que el profesional, incluso que el operario, eleve su nivel. Porque ya, digamos, concentra su capacidad intelectual en otro tipo de problemas más complejos, más, digamos, que creen mayor valor añadido, valor agregado, que es de lo que se trata. Entonces, respondiendo en concreto, yo creo que en la mediana minería las posibilidades son enormes y nos van a permitir bajar costos. Y yo creo que tenemos que perderle miedo a esto. O sea, la mediana minería se tiene que automatizar, tiene que incorporar más tecnología, más innovación tecnológica, sin duda. Y luego me dice, ¿cuáles son los procesos más importantes que una compañía que trabaje a cielo abierto debe considerar en la automatización en función al costo-beneficio que le otorga? Bueno, yo creo que eso ya lo dije, yo diría que sería la operación de perforación, voladura, carguido y transporte. Ahí se va bastante plata. Yo por ahí empezaría poder controlar, digamos, los tamaños que producimos de la mina al molino, de la mina a la planta, mejor dicho. Entonces, ese es el proceso que tenemos, tenemos que concentrarnos en poder controlar para bajar esos costos. Y yo creo que la automatización, la visión artificial es algo que hay que aplicar. Hoy en día hay sistemas de visión artificial muy avanzados que se aplican. Si son capaces estos sistemas de ver cuando se coloca una etiqueta a la Coca-Cola, son capaces de ver si realmente es perfectamente horizontal la etiqueta. Son sistemas de visión muy sofisticados que podemos utilizar, por ejemplo, para ver el volumen de tamaños los tamaños y las cargas que estamos llevando a través de una pala, de una cuchara a un camión. Entonces, y podemos hacer un análisis de la fragmentación de los resultados de la voladura y un análisis de las rodaduras de los vehículos y un análisis de cómo podemos eso irlo ajustando. Yo he visto canteras en Italia, en el norte de Italia, he visto canteras, enormes canteras con cámaras de visión artificial, todo completamente con cámaras de visión artificial, entonces, monitoreadas con fines de qué, de ver la calidad del producto, en este caso el tamaño de la piedra. ¿Cuáles son los procesos más, bueno, eso ya está y luego aquí? Ah, ya, perfecto. Esto ya está. Dice, ¿cómo enlaza el sistema de automatización con el sistema de seguridad contra incendios? ¿Bajo qué norma? ¿Es permitido por la norma nacional? Juan Pablo Noriega. Sí, podemos enlazar el sistema de contra incendios con el sistema de seguridad, desde luego incorporar el sistema de seguridad a esta plataforma, eso es el chocolate del oro, eso es pecata a minuto, eso es sencillo, nosotros podemos coger e integrarlo perfectamente. El sistema de contra incendios es un poquito más complicado, pero nosotros tenemos que basarnos, bueno, ustedes saben que en incendios se trabaja con la norma NFPA, ese es el estándar mundial, ahí tenemos que ver cómo podemos, qué norma es aplicable en túneles, en galerías, en minería, hay un montón de norma trabajada, los americanos han trabajado mucho eso y nuestro sistema cumple tanto a nivel de físico la norma NEMA y a nivel digamos ya de ingeniería la norma NFPA. Entonces, y luego los estándares nacional Perú, las normas de protección contra incendios en el Perú encajan dentro de lo que es la NFPA. Y yo para terminar, ¿qué preparación recomienda en este desarrollo ingenieril para el ingeniero de minas? Interesante pregunta, yo pienso que los ingenieros de minas estamos capacitados para meternos en cualquier cosa y que nos pongan encima. Y yo diría solamente reforzar la parte de la electrotecnia y habría que llevar un cursito de ingeniería de control. Eso es importante, ingeniería de control yo creo que deberíamos llevarlo porque eso nos va a abrir el open mind para ver toda la casuística y todas las soluciones que nos permite la ingeniería de control. Y diría una cosa aquí que aunque tiene que ver indirectamente pero es una cosa de la que yo vengo hablando pero que a veces la gente le corre a esto que son los métodos numéricos. Los métodos numéricos es una herramienta poderosísima en la ingeniería y en concreto en la ingeniería de minas pero yo veo que las universidades por ejemplo la católica y la uni lo dictan pero como curso lectivo y los alumnos casi ni se apuntan y cuando se apuntan salen corriendo entonces quizás ahí hay un problema de que no hemos entendido la importancia los métodos numéricos por ejemplo nosotros hemos hecho un diseño geomecánico en Huelva una mina que se llama minas teñidas una mina enorme de cobre mi colega y yo hemos hecho un diseño cada uno colaborando ahí de geomecánico de toda la mina de toda y así se trabaja hoy en día o sea primer diseño geomecánico y lo que me ha gustado de esta mina es que los 4 o 5 ingenieros que la pilotan y la llevan son paisanos nuestros peruanos están ahí aportando dejando en alto el pabellón nacional bueno yo creo que sí a la pregunta del compañero habría que reforzar digamos la parte yo diría la parte matemática hay que reforzarla tenemos que ya llevar métodos numéricos de segundo tercer ciclo fuerte ese es el futuro y tenemos que llevar ingeniería de control y un poco más de electrotecnia porque yo a veces me escucho y dice ha venido un ingeniero de Chile a ver el control de vibraciones en tal mina y es un ingeniero electrónico está bien todo el mundo podemos trabajar en la minería pero eso porque no lo hacen los mineros si eso es no tiene nada del otro mundo entonces tenemos que meternos a campos nuevos muchísimas gracias por todo y ha sido un placer estar compartir estas experiencias o comentarios con todos ustedes bien fuerte aplauso por favor al gerente general del grupo SPS gracias Música 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 Música